Hola amigos, en este video les mostraré donde se encuentran los fusibles y relevadores del Ford Fiesta Les mostraré su ubicación y para qué sirve cada uno Este video es para los que no cuentan con el manual de usuario o el manual del auto Comencemos Los relevadores y fusibles de los accesorios se encuentran debajo del volante En esta parte Vamos a retirar esta tapa para lograr verlos Simplemente jalamos con un poquito de fuerza para que salgan Y aquí se encuentran Los fusibles con mayor amperaje e igual principales se encuentran al lado de la batería Que vienen siendo estos Ahora los fusibles y relevadores relacionados con el aire acondicionado O lo de los ventiladores se encuentran al lado del radiador Vamos a revisarlos Aquí se encuentran los fusibles y relevadores relacionados con el aire acondicionado Y las velocidades de los ventiladores se encuentran a un costado del radiador Aquí los tenemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.